Teniendo en consideración que la presencia de plantas y zonas verdes en el trabajo favorece la salud y el bienestar de los empleados, disminuyendo la depresión, la ansiedad, la fatiga y la agresividad y mejorando los dolores de cabeza derivados de la actividad laboral y el estrés, los trabajadores del área de cocina y limpieza del comedor universitario de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vienen desarrollando un importante proyecto. Este proyecto consiste en la recuperación y mantenimiento de algunas de las áreas verdes de la residencia de estudiantes, las mismas que están siendo intervenidas por los trabajadores señalados aprovechando los meses de vacaciones de los estudiantes universitarios y la suspensión de atención en el comedor universitario. No todos tenemos arraigada la cultura del mantenimiento, del cuidar, del garantizar y conservar todas aquellas cosas que nos pueden proporcionar un servicio o un bienestar. Sin embargo, a todos nos gusta ver las cosas en buen estado, disfrutar de un jardín, de sus flores, bancos y demás espacios saludables que otorguen placer a nuestro espíritu y estos jóvenes trabajadores entusiastas lo tienen muy claro. Nos encontramos en la residencia de estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en un área donde los trabajadores del comedor universitario están realizando trabajos de jardinería y elaborando un bello parquecito. Vamos a conversar con una de las trabajadoras para que nos informe qué trabajo vienen realizando en este espacio universitario. Buenos días, Zulma. Buenas tardes, señora Pilar. Bienvenidos al comedor universitario. Para nosotros es grato de tenerlos, a su persona, al señor rector. Agradecer a Dios que seguimos trabajando. Como ustedes verán, estamos elaborando un parque que es nuestro proyecto de todos los trabajadores del comedor universitario. Y lo que nosotros queremos es que haya una innovación para que también, ¿no? Para que se puedan sentar nuestros estudiantes cuando salgan del comedor a descansar, a leer. Por esa razón, si ve usted, hemos elaborado rústicamente las banquitas. Pero todavía, como verán, nos falta aún el acabado, ¿no? Para que esté perfecto. Y también estamos pensando, ¿no? En un nombre que tiene que llevar a nuestro parque. Y como lo ve usted, todo el material es que lo estamos reutilizando. Lo que la naturaleza nos provee, ¿no? Y también mencionar, ¿no? El apoyo con el plano que nos ha colaborado el ingeniero de transportes. Ajá. Y infinitamente el agradecimiento también a cada uno de los compañeros. Y también, en especial, ¿no? Al municipio que también nos ha donado todas las plantas. Las plantas. Por esa razón, lo estamos ejecutando. Porque en sí, nosotros en cero hemos iniciado. Claro. Y estamos demostrándolo nuestra dedicación que tenemos a nuestra Casa Superior de Estudios, señora Pilar. Yo felicito la iniciativa de todos ustedes, trabajadores del comedor universitario, que en esta época de para de los estudiantes que están de vacaciones, siempre salen ustedes para poder mejorar los ambientes o el ambiente de la residencia de estudiantes, principalmente en áreas verdes, jardines, que eso es lo que necesita. Y tenemos conocimiento que en la parte de atrás también van a elaborar un parquecito similar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, valga la aclaración. Bueno, es un proyecto, ojalá que aún nos alcance el tiempo para poder elaborar también de la parte de atrás. Pero si el tiempo es muy corto, bien lo dijo usted, es cierto, ¿no? Cuando ya termina la atención en el comedor universitario, ya nosotros nos dedicamos a lo que es áreas verdes, el mantenimiento de nuestros ambientes, ¿no? Lo que es pintado de paredes, techos, el arreglo de los pisos, todo eso, señora Pilar. Y nos vamos a comunicar para poder inaugurar así, pobremente, ¿no? No a lo grande lo que tenemos, señora Pilar. Ya, muchísimas gracias, Zulma, por tu tiempo. Y bueno, una vez aplaudo y felicito a través tuyo a todos los compañeros de la oficina de comedor universitario. Muy amable, señora Pilar, que tenga buen día. Muchas gracias. Bienvenidos. Es preciso recalcar que las áreas verdes en los centros de estudios universitarios desempeñan un papel fundamental, ya que son espacios que, debido a sus características naturales, ofrecen servicios ambientales, sirven como espacios abiertos que conducen al aprendizaje y funcionan como puntos de experimentación, convirtiéndose en verdaderos laboratorios para diferentes disciplinas. Gestionar un área verde implica no solo la conservación del contacto con la naturaleza, sino también sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de su atención y manejo. Gracias por ver el video.